El Hip Hop en México En los últimos años, la escena del Hip Hop ha atraído grandes artistas, como lo son Cartel de Santa, CKAN, MC Davo, entre otros que actualmente lideran el género. Sin embargo, más allá de los artistas más conocidos y que están en tendencia, existen muchos nuevos exponentes que con su música desean introducirse a la industria. Y vaya que hay algunos que me dejaron impresionado. Y bueno, debido a esto, decidí realizar un Top 5 de grandes nuevos artistas mexicanos. Cabe resaltar que en este Top, los artistas no están acomodados por orden. Considero que todos son muy buenos haciendo música y bueno, dejando este tema a un lado, ya es momento de empezar, así que comencemos. Carlos Corona Carlos Corona es un joven de origen Reggio Montano, que actualmente está iniciando su carrera musical. Tiene algunos temas colgados en las plataformas digitales, videos oficiales con una gran producción audiovisual, y en lo particular, su música tiene un toque muy fresco, por lo cual disfrutarán escuchar de su música. Aquí les dejo un poco de la música de Carlos Corona. Travis Stan Travis Stan es un exponente de origen Reggio Montano. Actualmente, está produciendo temas de género, rap y trap en su mayoría, pero además de cantar, Stan también trabaja como productor independiente, apoyando a nuevos artistas, trabajando la mezcla y el máster de sus canciones. Su más reciente sencillo se llama Perdón y está disponible en todas las plataformas digitales. Aquí un pedazo. Si estás perdiendo amor por mí, baby, pido perdón. Si aploto cada vez que pierdo, sin duda el control. Si estás perdiendo amor por mí, pido perdón. Todo el problema por mí, aploto en ti, baby, perdón. Jaldry Pineda Jaldry Pineda es un exponente de origen oaxaqueño. Actualmente, está iniciando su carrera como solista, enfocándose principalmente en el género rap. Él, mediante su música, nos transmite cómo es vivir en Oaxaca y cómo, mediante la música, lucha para salir adelante. Su más reciente sencillo se llama Love Gangster y está disponible en YouTube. Aquí les dejo un poco de Jaldry Pineda. Pa' que blanque sí se puede, siendo un loco de barrio. Yo todo el día estoy rolling, rolling. Todo el día más. Rolling, rolling. Yo todo el día estoy rolling, rolling. Rolling, rolling. Yo todo el día estoy rolling, rolling. Noli. Noli Leal, mejor conocido como Noli, es un exponente de Mexicali, Baja California. Noli es un exponente que además de trabajar como solista, trabaja como productor, apoyando a nuevos artistas. Sin embargo, su música es muy llamativa y, en lo personal, considero que tiene muchísimo futuro. Su más reciente sencillo, Dime, está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales. Aquí les dejo un poco de la música de Noli. Y ahora tú te vas, y yo me quedo en la nada, baby, ¿dónde estás? De ti no sé yo más nada, no sé yo más nada. Jerak Rocha Jerak Rocha es un exponente de origen regiomontano que en el último año ha llamado mucho la atención debido a su gran música. Produciendo temas principalmente enfocados al género rap y trap, dichos temas han sobresalido tanto que hace poco fue contactado por Rich Vagos, el cual es el sello de Jera MX, y ficharon al joven regiomontano para que trabajara con ellos. Jerak Rocha, sin duda, estoy seguro que tiene muchísimo futuro en la industria. Y por parte de Urban Trip le deseamos lo mejor en su carrera. Aquí les dejo un poco de él para que lo juzguen ustedes mismos. Voy a vivir mi vida como un rockstar, que sobren los billetes en mi bolsa, que a mamá no le falte nada, siempre ir con la enfundada porque la calle es peligrosa. Como pueden ver, el hip hop mexicano está en buenas manos. Los nuevos exponentes demuestran que tienen la calidad para hacer que el hip hop mexicano siga creciendo. De mi parte es todo, si te gustó el contenido que estaremos manejando, dale like al video, pícale a la casilla de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún solo video. Si eres artista y consideras que deberías aparecer en algún video, mándame un correo con los siguientes datos a la siguiente dirección. Y bueno, esto es Urban Trip, nos vemos a la próxima.